Y aquí tratamos de aglutinar algunas preguntas que generalmente nos hacen y vamos a ir leyendo, si hay alguna adicional por favor escríbenla y con gusto la vamos a responder y bueno, ya estamos en la recta final, en el cuarto de media. Ok, una de las cosas que a veces nos preguntan es que si la gestión de gás es difícil. Bueno, lo primero es que ciertamente va a haber un switcheo de tán. Eso genera momentos en que yo no tengo gás en uno de los otros, tengo que cambiar de un regulador al otro que si lo compartiremos con una configuración recreativa siempre tengo el regulador en la otra. Ok, es cierto. Sin embargo, esa gestión permite que yo pueda, simplemente practicándola, que no sea ningún punto de falla. Existen diferentes configuraciones, hay configuraciones donde yo puedo intercambiar una cantidad de gas de un tanque a otro, pueden ser 20 bar, pueden ser 30 bar, pueden ser 40 bar, ok. El consumo de uno, el consumo de otro, después hay otros que hacen consumo de este dos veces en la gestión y después me paso para el otro y consumo dos veces. Se puede aplicar regla de tercio, ok, la regla de tercio de negocio técnico. Cuando hablamos realmente, sabemos, deberíamos aplicar regla de sextos, ok. Entonces, consumo es un sexto de uno, un sexto del otro, un sexto de uno, un sexto del otro. ¿Qué es lo más importante aquí? Que no porque tenga, en teoría, más gas, pueda ser irresponsable. Debo ser siempre responsable. Y es fundamental que mi team, mi equipo, sepa mi gestión de gas. Incluso, lo ideal sería que buceamos con la misma gestión de gas. En buceo recreativo no debería haber mayor inconveniente, pero ya en buceo técnico o en buceo en espacios confinados, sí va a haber mayor detalle. William, con respecto a la regla de tercio, de sexto, perdón, en cueva, cuéntanos un poquito más. Mira, normalmente usamos las reglas de tercios en cueva, directamente un tercio de cada tanque, un tercio del lado izquierdo, un tercio del lado derecho. En caverna, cuando hacemos el curso de caverna, enseñamos a nuestros alumnos que usamos un sexto de cada tanque para unificar, como si estuviéramos usando un solo tanque, ¿no? Entonces, sexto, un sexto, hacemos un tercio y no hacemos una penetración tan larga. Entonces, limitamos, es una limitante. En el curso de intro pasa lo mismo, usamos la regla de sextos o de cuartos para acortar la penetración hacia la cueva. Es correcto, sí, eso es así. Al final es un tema ahí de seguridad, pero... De seguridad. De hecho, yo a veces he utilizado gestión prácticamente por tiempo, cinco minutos, cinco minutos, cinco minutos, por supuesto... También se puede. Va a partir de repente dentro de un momento de la profundidad, pero créame algo, yo hoy en día, yo hago mi gestión, si es buceo recreativo, prácticamente es 20-20, y salgo, y la diferencia entre dos tanques no es más de 20 barras. Casi siempre salgo casi igual. Sí, debes de tener bastante experiencia para lograr tener una referencia de tiempo-consumo, ¿no? Si no te toca hacer tus cálculos en matemáticas y gestionar bien tu tiempo-relación tiempo-consumo para que no te vayas a pasar de consumo, ¿no? Y que estés seguro todo el tiempo. Es correcto. Otra de las preguntas es que si es muy pesado, ya les conversábamos de que no necesariamente yo voy a utilizar los tanques en superficie. De hecho, se hace muy cómodo equiparse en el agua. Hay diferentes opciones de entrada y también un equipo de Seymour correctamente configurado. Si llego a cargarlo en superficie, la distribución del peso es diferente. Se distribuye hacia el pecho y las piernas. Entonces, no es en la espalda. ¿Sólo se puede usar dos tanques? La respuesta es no. También se puede utilizar single tank. Como vieron en una parte de los videos, está Sofía en México utilizando single tank. Se llama Monkey Diving. No sabemos si el monkey es por mono, de mono o botella, pero podría ser. Podemos utilizar dos tanques o podemos utilizar varios tanques. Efectivamente, hay un detalle aquí importante. Ya yo paso de cuatro tanques a más tanques y empieza a ser un poco, no es tan cómoda la configuración. Entonces, no nos vamos a cargar el tanque, salvo, excepción y corrígeme William, de repente en exploración de cuevas aquí podrías llevar más tanques que vas colgando en el camino. Sí, es un tema bastante específico, un curso bastante específico que se llama Multi-Stage. El curso que lo damos en ENTD. Este curso consta en manejar y gestionar la cantidad de gas que tienes y si quieres empujar gas hacia la exploración o si lo vas a usar para explorar. Tiene muchos contextos esto, específicamente para qué lo necesites. Pero sí, es básicamente eso. En el video que acabamos de ver, fui con Alberto, que estaba de hecho en la reunión. También fuimos a hacer un buceo de amigos e hicimos como una hora veinte de penetración y una hora de pueta. Llevamos, no ocupamos todo el tanque, todo el aire y solamente llevamos el stage para sentirnos más tranquilos, más relajados, llevamos tomando video. Entonces, depende de lo que quieras hacer, de la diversión que quieras tener, qué tan seguro te quieres sentir. Entonces, lejos de llevar tantos tanques, es para qué los necesitas y enfocado en algo súper específico. Correcto, es correcto. Bueno, yo de hace mucho tiempo se lo he dicho a mucha gente que me lo han dicho, que sabemos que es solamente ponerse tanques a los lados y lamentablemente de ahí surgen muchos errores. Vemos, ahí entonces no se cumplen las normas de etiqueta. Simon está lleno de detalles. Si usted es obsesivo compulsivo, esto es para usted. O sea, esto, no se imagina la cantidad de detalles. Yo en un curso de Simon, yo paso tres horas, cuatro horas configurando el equipo del alumno nada más. Solo configuración. O sea, es desarmar el equipo, medir, medir dónde van a estar las anillas, medir dónde va a caer en la cadera, en la parte de la correa, medir si toca con los pulgados o los tiros de atrás. O sea, hay una, el tanque, el Kanban del tanque, etcétera. Hay cantidad de detalles. Y que la curva de aprendizaje es lenta. Entonces, lamentablemente, cuando las personas piensan que Simon es ponerse tanques a los lados, empiezan a irse fuera de las normas de etiqueta y los reconoces muy rápido y de hecho, les va a costar más después porque aprendieron mal y van a tener que reaprender. ¿Ok? ¿Sabemos que es solo para cuevas? ¿Qué nos dices tú? No. O sea, definitivamente no. Es para todo. Se puede usar en todo y para todo. Yo buceo en Cozumel, en Cancún, en Puerto Aventuras, en todos lados, en cueva, en todos lados buceo con Simon. No es solamente para cueva. Es correcto. Sí, ciertamente nació, pero ya para mí permió a las aguas abiertas totalmente. ¿Cómo es un curso de salmo? Muchas personas lo preguntan. Entonces, en general, las agencias más o menos coinciden en esto. Va a haber unas clases académicas. El instructor que les diga que vente para hacer el curso y vamos a aprender, la verdad, el componente teórico es importante. O sea, de hecho, esto que acabamos de hacer con ustedes prácticamente es una primera clase de Simon. Porque no tiene sentido enseñarle a alguien Simon si ni siquiera entiende la historia de Simon. Si ni siquiera entiende cuáles son las corrientes. Si ni siquiera entiende por qué un chaleco en Florida es diferente al chaleco de México. Entonces, es parte de una buena enseñanza. Después debe haber una configuración e incluso lo ideal es que un instructor tenga equipo de arriendo para que el alumno pueda probar qué es un equipo de Simon y si pudiera tener de diferentes marcas, mejor. No siempre se puede. ¿Ok? Después debe haber aguas confinadas. Debe haberla. O sea, si ustedes le llegan a hacer un curso de Simon directo al mar, lamentablemente no es la manera. Una excepción, México tiene lugares que son piscinas. Muchos se notan que son una piscina. Entonces, el equivalente a hacer una piscina o esas aguas confinadas las hacen un lugar que simula, pero le empleas las horas adecuadas. Yo doy 4 horas de Simon de piscina al menos. Yo doy aquí es todo el día. Un día de aguas confinadas es todo el día. Exactamente. Y después tienen aguas abiertas y el objetivo de las aguas abiertas es practicar lo aprendido. No es ir a aprender aguas abiertas. En el caso del curso de Simon de Paddy son 3 inmersiones. Yo hago 4. Para mí realmente me parece que ya el segundo día en vez de hacer una sola me voy a hacer 4. ¿Y antividí cuántas inmersiones del curso de Simon? Lo mismo. Lo mismo. 3 y normalmente terminamos haciendo 4 buceos por practicidad. El punto aquí es que no hay atajos. Si, la verdad hay que emplear el tiempo para entenderlo porque hay un detalle. Aquí es donde fracturan muchos alumnos y se decepcionan y dicen no, yo no voy a seguir buceando sal. porque no le agarra el gusto al detalle porque no se va a sentir cómodo. La diferencia entre sentirte cómodo o no, créanme que lo hace esta curva de aprendizaje. Si un instructor reduce esa línea, la comodidad en Simon se va a hacer inmediata. Si no, va a empezar a sentir incomodidad, problemas, que no me balanceo, que se me cae un tanque, que estoy sobre el astrado, que me enrollo con las mangueras aquí, etc. Entonces, es diferente. Otra pregunta es cómo es un curso de Tech Simon, ¿no? Entonces, hay algo interesante que es importante que tomen en cuenta. En general, la mayoría de las agencias cuando hablan de Tech Simon no están haciendo, no están hablando del curso de buceo técnico. Están hablando de filosofía de buceo técnico. Entonces, normalmente, todas las habilidades de buceo técnico se ahonda en configuración tipo Bogart, se ahonda, se ahonda, se ahonda, se ahonda, ¿ok? Puedes utilizar tres o cuatro tanques, pero sin hacer descompresión. Si usted quiere hacer buceo técnico, tiene que hacer un curso de buceo técnico. Así es. Y aquí viene un detalle. Si usted va a ir a hacer un curso, por ejemplo, en el caso de Paddy, Tech 40, hacer un curso de Tech 40 en Simon sin haber buceado a Simon antes, va a ser complicado. De hecho, tienes que bucear en Simon, bucea un tiempo y después vas al Tech 40 porque la cantidad de habilidades que tienes que manejar es interesante. De hecho, ahí estoy, eso es que buceo en los mollos y ahí yo tengo, estoy con cuatro tanques, ¿ok? Dos cuarenta pies cúbicos, dos doce litros de acero, la marca de Sarrot, genial. Entonces, es importante tener eso en cuenta. Perfecto. Ajá, ¿cómo eligen un instructor de Simon? ¿Qué recomendaciones tienes, William? Bueno, como dice ahí en la lámina, dedicación al Simon, ¿no? Ve su historial, ve sus fotos, ve sus videos, pregúntale a sus estudiantes, principalmente ve cómo está el instructor en el agua, cómo se comporta el instructor en el agua, ¿no? Cómo están sus tanques, cuál está su flotabilidad, qué grado de atención tienen sus detalles, eso es lo que se tiene que ver, ¿no? Principalmente en cuándo vas a elegir un instructor. Una de las grandes críticas que generó cuando salió, digamos, el curso de Simon hacia el Museo Recreativo, lamentablemente fue la falta de dedicación de hacer instructores que se ponían dos tanques a los lados y esto, la verdad, generó una mala imagen de Simon. Y hay instructores que no han tenido un entrenamiento correcto y enseñan Simon y vemos las normas de etiqueta y no las cumplen porque no las conocen, porque no se las enseñaron. De hecho, mi recomendación que lamentablemente a veces es difícil es que si tú te das cuenta que no cumples la norma de etiqueta, reentrénate. No es un pecado reentrenarte. Si aprendiste mal o aprendiste por tu cuenta pero te faltan cosas, lo mejor es reentrenarte. Entonces, es una recomendación, hay una frase que dicen por sus alumnos los conoceréis. De hecho, si ustedes buscan bibliografía, todo el mundo te va a coincidir. Usted quiere aprender Simon, busque un buen instructor, vea su currículum, vea su perfil. ¿Cuántas veces bucea Simon? Yo hago 95% de un buceo de Simon. Solamente me coloco Backman. Si hago Open Water, lo hago solamente las aguas abiertas, el agua confinada en Backman y si enseño curso de Life Master en el Instituto de Estreza y en curso de instructores también. De resto, no utilizo Simon, me gusta. ¿Es solo para cursos técnicos? No, no es solo para cursos técnicos. De hecho, un joven a partir de 15 años puede hacer Simon, ahí tenemos a Agustín Forquera, que es mi alumno de Simon más joven y pueden hacer Simon. ¿Se podría dar un curso de aguas abiertas, un curso Open en Simon? La respuesta es sí, pero no es recomendable. Porque la verdad es que un buzo debería aprender primero la teoría básica de buceo y después ir hacia SAI. Esa es una recomendación. Sin embargo, se podría dar perfectamente. ¿Cómo se sujetan los tanques? Compártenos ahí rapidito, William. En la parte superior, con bungee, continuo o loops, ¿no? Un bungee que va sujetado con dos clips de extremo a extremo. Así es un sistema. El otro se hace un pequeño bungee que va sujeto a una placa en espalda que van por los lados separados, ¿no? Y en la parte del tanque es con una banda y con una pequeña lynch en inglés, no sé, en una cuerdita y el mosquetón, ¿no? Esa es en la parte de cueva. Es que no se necesita más, nada más que eso, para nosotros, ¿no? Miguel hace unas adaptaciones con la banda de stage, pero eso es por la practicidad que me dice que necesita él en el lugar. Entonces, no es una sola configuración, ¿no? Te la adecuas al lugar donde estás realizando tu buceo. Nada más. No está bien, mi forma no está bien, la de él tampoco está bien, pero tampoco está mal ninguna de las dos. Entonces, es nada más plantarlo al lugar donde estamos. Es correcto, es correcto. La que yo utilizo es el bungee ring, que es la que nació del sistema Daewon. ¿Cómo se configuran los reguladores? Vimos un poco hace un ratito, entonces tenemos la configuración tradicional Hogarth, que es manguera larga del lado derecho, manguera izquierda con un necklace y un codo, long left, que es la que normalmente utilizan en Florida, que es la manguera larga del lado izquierdo y una manguera corta que viene directo, long long, que son dos mangueras largas, yo estoy utilizando esta configuración, y dos shorts, que son las que les comentó William, que ha hecho con Alberto algunas veces, para hacer exploración. Entonces, lo importante aquí es que al final usted y su compañero y su team, existe una armonía, de hecho, podría llegar a un consenso de que estamos usando la misma configuración, ¿ok? Es muy importante. ¿Existe una configuración ideal? No. Bueno, sí, pero no ahorita. Al final, como hablamos, va a haber elementos de entorno, va a haber elementos del equipamiento como tal, que van a generar esa comodidad, pero hay un código mínimo, ¿ok? Hay un código de etiqueta, y créanme que cuando lo manejas te vas a dar cuenta inmediatamente cuando alguien no cumple el código de etiqueta, y lamentablemente vas a decir que su entrenamiento viene de alguien que probablemente no maneja toda la jerarquía, ¿ok? Y ciertamente hay un nivel de personalización gigante. ¿Qué ibas a decir, William? Sí, que la personalización tiene que ver mucho, mucho con el instructor, ¿no? El poner un poco más arriba el bleder, más abajo, el engache de los tanques, el bungee, los dirgen de los hombros, todos esos detallitos son súper personalizados, entonces, sí es importante que se tome un instructor para hacerlo y que tenga la experiencia para que no tarde tres días en hacérselos. La distribución del lastre, las aletas que tengo, las botas que tengo. Exacto. Créame que te cambian. Ok, puedo adaptar mi equipo a Simon, como por ahí decía hace un rato Pancho. La verdad es que así se inició, si me quisieran inventar, pero hoy en día hay equipo adecuado para Simon. Entonces, por ejemplo, no es adecuado utilizar un regulador que no tenga torreta mon para Simon, no es lo mejor. Por ejemplo, sin embargo, tengo por un alumno Francisco Cordero, él tiene dos reguladores Apple, le adaptamos el quinto puerto, entonces, él tiene sus dos reguladores adaptados a tanque derecho y tanque izquierdo con un quinto puerto para las dos mangueras de baja y el ruteo de la manguera le queda perfecto. Entonces, esos dos reguladores no son de torre móvil, pero las salidas de los puertos están ruteadas de forma correcta. ¿Ok? Un regulador de pistón la verdad es que no es el mejor regulador para Simon. Fíjense, esos reguladores de rental. En general, debe ser un regulador de torre móvil y la mayoría, lo ideal es que tenga un quinto puerto. Y realmente no es porque no se puedan usar, sino es por la comodidad, ¿no? Es súper incómodo llevar un regulador que no, que las mangueras están pegando en las costillas o te están pegando en el brazo. O sea, la forma como va acomodada las mangueras tiene mucho que ver para tu comodidad. Si tienes ese tipo de reguladores, lógicamente no vas a lograr esa comodidad, vas a odiar el Simon, ¿no? Lo mejor es tener el equipo adecuado para la actividad adecuada, ¿no? Los militares no usan pistolas de salva, ¿verdad? Usan pistolas con balas de verdad. Entonces, hay que adecuar las cosas como son. Y ya. Es una especialidad nueva. La realidad es que nació en los 60, ya sabemos, ha tenido una espación muy fuerte desde el 2010 y algo interesantísimo es que ha generado constante innovación en el mercado y eso es absolutamente definitivo. William, ¿tenemos alguna ¿cómo se llama? ¿preguntas? Perdón, Jorge. Jorge. Sí, Miguel, bueno, algunas ya las contestaste que, por ejemplo, si se puede usar Simon con una sola botella ya dijimos que sí. Pancho nos pregunta si las segundas etapas del equipo normal de Backmount se puede usar para Simon, cambiando solo las primeras etapas. Repíteme que no entendí bien la pregunta. Si puede, de un regulador normal de Backmount sacarle la primera etapa, reemplazar la primera etapa por una de Simon y dejar la segunda etapa que tenía original. En teoría sí, pero vas a tener que tener cuidado o detalle con la presión intermedia en la primera etapa. Que sean compatibles. Correcto, y si se puede ajustar pero tampoco no vayas a crear un Frankenstein tampoco. ¿Cuántas liternas se llevan a la cueva cada buzo? En ese buceo que hicimos llevábamos 4100 lúmenes. ¿Cuántas? Llevábamos una de 30.000 y tres más pequeñas. ¿Cada una de ustedes? Bueno, entre los dos, entre Alberto y 5 5 lámparas llevábamos. Ok. Después, bueno, hay temas relacionados con el consumo de gas y la redundancia que eso también lo explicaste, Miguel. Otra pregunta que dice ¿Dónde llevan el profundímetro? En la mano. En la computadora. ¿Y dos computadores para tener uno de respaldo? Sí, preferiblemente. Si los estudios técnicos, sí. Por ejemplo, Dewey usa solamente profundímetro digital y tablas, ¿no? Entonces, y en general llevan dos. Entonces, llevas profundímetro que te da la profundidad y tiempo y con la tabla pues ahí te vas a tu buceo y planificas y ya sabes a qué profundidad vas y qué tiempo llevas. Para complementar eso, efectivamente la consola como la conocemos en buceo recreativo no aplica para buceo ensalto. Lo que tenemos es una manguera corta con solamente un manómetro. Entonces, tu profundímetro siempre va a ser tu computador de buceo. Bien, hay otra pregunta que dice si no hay disponibles dos tanques del mismo material si se puede utilizar uno de acero y uno de aluminio. ¡Uh! Vas a ir cogiendo, vas a ir cogiendo. Sí se puede, o sea, en rigor nada te lo va a impedir, pero a ver, mira, Simon es tan detallista que si tú utilizas un tanque derecho en el looper en el lado de un lugar y un tanque catalina en el otro lado, créeme que vas a sentir la diferencia. ¿Ok? Son los dos de aluminio, pero son, tienen comportamientos diferentes en diferentes momentos del buceo. En ese sentido, la realidad es que no vas a estar cómodo. Vas a poder bucear, pero no vas a estar cómodo. Además, además tienes que hacer tu, ¿cómo se llama? Tu cálculo de gases al más pequeño, al tanque más, más, más pequeño que lleves de volumen de aire, ¿no? Para hacerlo más seguro. No puedes hacer el mismo cálculo para los dos tanques. Otra pregunta, Jorge. Sí, bueno, un comentario de Pedro Muñoz que dice que en su caso realizó el TEC 40 y luego de un par de años hizo el SAIMON, o sea, va a ser el SAIMON que cree que es mejor. Sí, perfectamente, excelente. Pero tampoco es impedimento hacer primero el SAIMON y luego hacer el TEC 40, o sea, es solamente acomodarte y tomar la decisión que quieres hacer primero, Miguel, indicaste que no se puede usar regulador de pistón. ¿Por qué no se puede? ¿Por el volumen? Mira, ya, voy a dar un paso atrás. Se puede utilizar cualquier regulador. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Cuál es el que te da el mejor performance, el mejor rendimiento? Un regulador normal, me refiero a un SP4, SAIMON, que es el regulador de pistón clásico, el Calypso de Atalum. Es un regulador primero que la cantidad de puertos, la salida de los puertos va a generar que el ruteo de tus mangueras es inadecuado. Va a haber mangueras estresadas o va a haber mangueras que te van a chocar debajo del hombro o en la testilla. Y además, volvemos a otro tema, el regulador, su rendimiento es un rendimiento muy básico. Entonces, si yo estoy apuntando a bucear en SAIMON, probablemente hacer buceo de 30 metros o quizás a futuro voy a hacer buceo técnico, un regulador de pistón no me da el rendimiento adecuado. Para eso. Y si estoy buceando en el caso de Chile, agua fría, lo mínimo deseable debería ser un regulador de diastragma o un regulador de pistón balanceado como un escuabro. Entonces, va en función del performance del regulador y su composición que permita un ruteo de mangueras adecuado. Ok, y hay una última pregunta que dice si se podría recomendar SAIMON para buzos con poca experiencia. Sí, es que aquí hay un punto interesante. Yo le he dado cursos de SAIMON a personas con 10 buceos. De hecho, Agustín Jorquera hizo su curso de Open conmigo. El único detalle es que él aprendió a bucear ya sin tocar fondo. Y cuando hicimos el curso de SAIMON él tenía como 12 buceos, 15 buceos. Lo hicimos un año después. Y perfectamente. O sea, y bucear en SAIMON y al tanque es alineado sin tocar fondo, etc. Entonces, no tiene que ver con la poca experiencia. Tiene que ver con que tenga las herramientas adecuadas y que te den el entrenamiento adecuado. Sí, para esto está el curso de Miguel, por ejemplo, antes de tomar el curso de SAIMON, tomas el curso de Stream Boyency, ¿no? En el caso que estábamos hablando de Chile o de INTD, el Fundamentals, ¿no? O el Essentials y de ahí lo tomas y ya está, no pasa nada. ¿Otra, Jorge? ¿Una otra pregunta? Hay un comentario de Carlos Tapia que dice, es más fácil decir no se puede ocupar reguladores de primera y segunda etapa que no sean compensados o sobrecompensados. Que hace referencia al de Pistón. Sí, sí, se puede así perfectamente, Carlos. A veces hay muchas formas de decirlo de este camino para llegar a Roma. ¿Alguna otra, algún otro adicional comentario, chicos? Eso por el momento, Miguel, muchos agradecimientos. Y bueno, de verdad que para mí ha sido, bueno, los que me conocen saben que me encanta hablar de Pistón, es una pasión, forma parte de lo que estamos constantemente compartiendo. Además, esta oportunidad de haber compartido con William, porque buceamos en dos entornos diferentes, pero, como dijimos, tenemos lineamientos similares para muchísimas cosas. fue un absoluto honor y agrado, igual con el apoyo de Juan Pablo, de Jorge, que realmente ayudan con toda la coordinación de la charla. William, si tienes algún comentario. Gracias a todos por estar presente y pues gracias también, Jorge, por el apoyo ahí atrás de cámara. Un gusto, como siempre. a J.B., sí, gracias. Y pues bueno, lo que necesiten y quieran, ahí está Miguel, para apoyarlos y con gusto puedo ayudarles en lo que sea de Simon, también cuenten conmigo. Fue un placer estar con ustedes en esta charla y bueno, gracias. y también entren a nuestros canales de YouTube, por favor, suscríbanse, vean nuestros videos y dan los videos que quieran que hagamos. Eso. Y nada, es un placer de verdad. Ya no sabemos qué vamos a hacer el viernes que viene, pero ya. Ya casi tengo mi presentación de Cueva. Por ahí viene una presentación que vamos a hacer de Cueva, bueno, William la va a hacer, yo seré el moderador. Ándale, eso. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Ya formalmente vamos a terminar la charla y como siempre vamos a tomarnos un par de minutos, yo me voy a comprar una cerveza, me la voy a tomar y vamos a hablar out of the record. Ok. Bienvenido. Mientras, René, René, sí, dígalo. No, René, me hizo una pregunta por fuera, te la contesto aquí, René. Dígalo, sí, me dices de ponerme el stage de un lado o del otro, tienes que tener cuidado, si te pones la manguera, el tanque del lado izquierdo, lógicamente va a pasar el tanque y va a venir la manguera por detrás del cuello y te lo vas a poner, ¿no? Con un codo. Si te lo pones del lado derecho, la manguera va a cruzar, una, la manguera va a cruzar enfrente del pecho y va a dar la vuelta por tu cuello. La otra es, va a pasar por detrás de tu cuello, ¿sí? Y vas a tener un codo de 90 grados, lo vas a poner en tu boca. Pero en este caso, tienes que cambiar el sentido de tu segunda etapa. entonces, tienes que poner atención qué manguera quieres, si quieres la corta que va por detrás del cuello o la larga que va al frente del pecho. Esa es una decisión que cada uno toma en su momento. Ok, me quedó claro para rechequear lo que lo hacía, no me había complicado mucho con eso, habitualmente como la de stage o la deco o la de la de oxígeno, no la ponía directo, no la cruzaba por ninguna parte porque es la deco la última parada que decía. Ok, pero acuérdate que en cueva hay muchos lugares donde no tienes mucho espacio y el enganche sí es importante. Entonces, si tú esa manguera cuando estás haciendo tu deco en una cueva y esa manguera la tienes por lo menos un poco libre o despegada del pecho, puede ser un enganche cuando estés saliendo. ¿Se quedó René? ¿Y Alberto está conectado? Se me ha cortado. Sí, sí. ¿Quién se le cortó? Alberto, un placer saludarte. Un placer mío. Gracias. Muy buena charla y muy interesante. Bueno, hay muchas maneras de poner mangueras y todo. Lo importante es que sean puestas todas bien y que sean funcionales y que no hagan pasajes muy raros y como estaba diciendo tú que sea muy bien localizada y posicionada toda la parte del equipo, los tanques, las mangueras y todo de manera que el buzo parezca algo bueno de ver y no como como lo que mostraste tú antes en estas fotos. por lo restante. Para los que están en el backstage ahora, Alberto fue el que le dio el curso de buce en este podcast, el full case conjuntamente con William. Lamentablemente no pude hablar con él antes para ponernos de acuerdo que pareciera un accidente. Me escribiste justo después que habíamos terminado, ¿no? Sí, Entonces, aquí la tengo, llegó San y Salva. ¿Dime? Dime. ¿Invitamos a los participantes a activar su cámara? No, para los que se quedaron, estos son los que se quedan para el final de la parrilla. Son 32. Bueno, yo sigo cubriendo mi helado, perdón. Creo que te voy a visitar, Alberto. Pásale, pásale, William. ¿Ustedes dos viven cerca o lejos? Cerquita, como a 5 minutos. 5 o 3 minutos. Aquí en playa todo es cerca, entonces. No, no hay que caminar, gran qué. 30 bales nomás. Sí, Alberto, de verdad que Sofí y yo, o sea, Playa del Carmen siempre nos ha parecido un lugar fascinante. Nos encanta, nos encanta, un lugar bellísimo. Nada que decir. Sí, más tenemos las cuevas muy cercanas, entonces, es aún mejor por poder bucear y aprender bien Cueva y Sidemont y todo lo que es relacionado a todo esto. Ahí te mandas saludos, cariñitos, Sofí, Alberto. Gracias. Gracias. Está en modo que no se quiere conectar. Está bien, no hay ningún problema. de verdad que bien interesante, Alberto, yo siempre comparto con William y parte interesante es lograr interactuar porque buceamos en dos entornos diferentes y es interesante y yo siempre digo, siempre hay alguien que puede estar peor que tú. Entonces, yo no buceo a 3 grados, yo buceo a 12 grados, pero hay unos que buceo a 0 grados, a 3 grados, con guantes secos y eso es más exigente todavía. Mira, yo hace un par de años, no, sí, un par de años he ido a bucear en el lago Michigan con unos amigos que tengo en Chicago y sí hace frío. Bajamos el agua a los 15, 16 metros estaba 4 o 5 grados. Estaba fría. Bueno, yo empecé a bucear en un lago cerca de Italia y también ahí en invierno hacía mucho frío. pero bueno, mejor aquí que no tenemos que usar guantes secos y todo eso para poder sobrevivir a unos 20 minutos en el agua, ¿no? Bueno, y Flavio dice 10 grados en la cantera azul en Canelones. Sí. Yo creo que frío. Sí, sí. Ahí dice ¿qué tal el buceo en Cabo San Lucas, Baja California? Tengo entendido que es muy bueno. Baja California es fantástica. La diferencia que hay entre Baja California y la zona de Playa del Carmen es que para hacer los buceos tiene que navegar bastante normalmente. Barco, barco. Sí. Hay mucha navegación, pero hay unos lugares en el Mar de Cortés especialmente que son increíbles. Yo fui a bucear allá hace unos años a hacer mi curso de instructor de reciclador y me llevaron a bucear a un lugar que se llama Islote. Es una comunidad, la comunidad más grande de ¿cómo se llaman? Seals. Lobos marinos. Lobos marinos. y me pasé dos días seguidos haciendo buceo de cuatro horas, cinco horas jugando con estos animales y me tuvieron que sacar del agua prácticamente. Estaba mis gatos que están jugando. Estaba tan bonito el buceo y más con los recicladores que no quería salir más del agua. Es un poquito más frío como temperatura del agua, pero es fantástico. Completamente diferente. no es si alguien de ustedes buceó aquí en el mar de nosotros, allá es completamente diferente. Un poquito más profundo, más frío, el agua de color un poquito más oscuro, pero fantástico. Hay lugares realmente guau de bucear. Mucha fauna. Sí, y grande. Y desafortunadamente no hay cuevas y entonces no es un lugar para mí. Para nosotros. No es un lugar para nosotros. No puedo estar afuera de la cueva. No podemos estar afuera de la cueva. Entonces, no, no, no queda bien, pero es fantástico, la verdad. También Cabo San Lucas, también, ¿cómo se llama? Cabo Pulmo. Cabo Pulmo es es fantástico, de verdad. Es algo espectacular. Y más que nada lo protegen muy bien. No, como aquí que mandan 600 buzos en el mismo tiempo, en el mismo lugar, allá tienen todo bien delineado, entonces es mucho más cuidado que aquí. Por ahí está conectado Cristian Dinar. Cristian, cuéntame qué te pareció la charla. Cristian, tiene varios años buceando en Simon, allá en Venezuela, pero, y de hecho, creo que nos enseñó el mismo instructor, nos enseñó Eduardito, Jaime. ¿cómo está Miguel? Me encantó la charla, me encantó la charla, de verdad, súper bien. Sí, yo tengo ya varios años, empecé haciendo mi propio equipo de Simon con un Transpac, que me había regalado. Todavía lo tengo por ahí, ahora tengo Nomad y tengo un Rage. Johnny Wolf es también uno que empezó así, inventando con un Transpac. Todavía, todavía invento. Sí, bien interesante el continuar aprendiendo, el continuar explorando, y bueno, yo confieso algo, yo cuando llegué a Chile hace seis años, una de las cosas que vi del mercado es que había poca gente que buceaba en Simon, muchos me decían, no, yo buce en Simon, entonces le dije, ¿por qué no estás buceando en Simon? No, porque es para guiar yo utilizo Batman. Y yo tuve, digamos, junto a Sofía doble trabajo, porque fue aprender a bucear en agua fría, que no es fácil, y aprender a bucear en Simon, en agua fría, en un entorno totalmente diferente. Para que te des una idea, Cristian, Chile normal es farallón, con agua fría, además. Es así, o sea, aquí tú estás buceando con dos metros la ola, y eso es buenísimo, o sea, un metro y medio, metro veinte la ola, es plato. O sea, aquí normalmente hay mar de fondo, aquí el mar, o sea, aquí hay un punto constante, o sea, tú usas aquí, aquí, todo el tiempo. Y el agua, normalmente, promedio, es 12 grados. Entonces, aquí tú te montas en el bote y ya te cagas, te mareas, te cagas de frío arriba, te cagas de frío abajo. Así que, yo tuve que aprender realmente, a bucear en agua fría, a adaptar mis habilidades, a adaptar mi equipo, a adaptar mi lastre. Empecé buceando, algo así que fue como con 18 kilos, este, con trajes secos, una locura, o sea, pero es que no sabía bucear con menos, tampoco, el nivel de hiperventilación. Bueno, yo entraba al agua y era, eh, y este huevo, y este huevo me quiere llevar a esos lugares. Bueno, entonces, al final entiendes que es un entorno al cual tienes que adecuarte. Hoy en día, bueno, y la otra que me pasó a mí es que, ah, tú eres el instructor venezolano, entonces, vamos a ver qué tan bueno eres, ¿no? Y el tema no es que seas bueno o no seas bueno, es que es un entorno que es diferente y al final, entonces, tienes que bucear 35 minutos, cagarte de frío, a partir del minuto 18 estaba cagado de frío, pero entonces, si te sales, ah, viste, no eres tan bueno. Y, bueno, hoy en día, obviamente, esa filosofía de mi parte no la tenemos, por ejemplo, en los cursos open, mis inversiones son 20 minutos. 20 minutos, ¿por qué? Porque ya yo probé que en el minuto 15 y el alumno empieza a tener temblor. A los 20, entonces, en el minuto 15 estamos preparando parada de seguridad, subimos, parada de seguridad y chao. Cumplimos un estándar, el buzo está cómodo, hacemos un segundo buceo de 20 minutos y él está bien. ¿Qué pasa? Si tú le das un buceo de 30 minutos, el tipo está cagado de frío y no va a aprender nada. Ese tipo de adaptaciones la hemos venido haciendo. Tengo algún momento que buceares a 3 grados para aprender un poquito más. Alberto, tienes que llevarte a William a bucear aguas frías. No, no quiere venir, no quiere venir. Abajo de 24, nada. Arriba de 24, todo. Anécdota, anécdota. Cuando Sofía fue el año pasado, le dijeron, tráete el traje seco, tráete el traje de 7 milímetros, tráete, yo lo traje. Sofía te llevó su traje seco y cuando entró al agua con sus 7 milímetros decía que tenía calor. Al final, hizo todo su equipo, todo su curso con 7 milímetros. Sí. Mira, Rafa. Pero yo no, yo hice los primeros días con traje húmedo y al octavo día ya me puse y me traje seco porque ya tenía frío. Mira, Ramón Moncada, para verte la cara, futuro padre. Actívate, te vamos a activarte aquí. Ramón es venezolano, médico, está viviendo Santa Cruz que queda como a una hora y tantito de aquí de Santiago y va a ser papá. Felicidades. Estoy tratando de iniciar tu audio, Ramón, pero no me dejas. Este está pasando incógnito. Ah, Ramón Moncada. Sí, Ramoncito, súper, súper bien. Oye, este, Cristian, Cristian Farías quería hacer una pregunta, ¿la hizo? No sé. No sé, y no está... En el chat no la veo. Ahí, ya veremos, pues ya veremos, no, de verdad que, bueno. Pero Cristian está conectado. Sí, lo veo, está ahí tocándose la cabeza el pobre. ¿Querías preguntar algo, Cristian? Cristian, que si ibas a preguntar algo, que tenías alguna pregunta. No, no, he estado escuchando, la pregunta la hice hace más de media hora, pero no, no, está todo completo. Es el otro Cristian. Ah, el otro Cristian. A mí me preguntó que si, que si me podía invitar a tomar una cerveza. Oh, pues eso no, se dice que no, cabrón. Yo le dije que...